Con este vídeo aprenderás a poner un parche para tapar un corte en la rueda de tu bici. Este método te permitirá arreglar la cubierta de la rueda con objetos cotidianos cuando algún objeto afilado como un cristal roto le haya hecho un corte. Un corte en la cubierta suele significar también un pinchazo en la cámara de aire. Para aprender a arreglar un pinchazo en la cámara de aire consulta nuestro vídeo arreglar un pinchazo poner un parche a una rueda pinchada con un kit para reparar pinchazos. Los pasos claves son localizar el corte, preparar el parche, colocar el parche y montar la rueda. Necesitarás material resistente para el parche, por ejemplo cinta aislante, una palanca para sacar la rueda, una bomba de aire y tal vez hilo dental y una aguja. Localiza el corte. Deshincha y desmonta la rueda de la bici. Puedes consultar nuestro vídeo ¿Cómo arreglar un pinchazo? Aprende a desmontar la rueda delantera y trasera de tu bici para más detalles sobre este paso. Prepara el parche. El parche es simplemente una capa delgada de un material resistente que colocarás entre la cubierta de la rueda y la cámara de aire. Te recomendamos pegar un poco de cinta americana alrededor de la bomba de aire. Así evitarás que la cámara de aire se salga de la rueda al inflarla, lo que podría ser muy peligroso. Si has salido a montar en bici y no tienes cinta americana, usa lo que encuentres a tu alrededor. Envoltorios de comida, basura, hojas e incluso billetes son objetos que puedes usar a modo de parche. Cuando hayas hecho el parche con cualquiera de estos materiales, colócalo en el interior de la rueda de manera que cubra el agujero. La cámara de aire inflada lo mantendrá en su lugar. No obstante, asegúrate de que el parche no bloquee el talón de la cubierta, ya que éste deberá engancharse a la llanta. Si el corte es muy grande, puede que necesites coserlo utilizando una aguja e hilo dental como hilo. Ambos son objetos muy útiles. Para saber más sobre lo que debes llevar en tu kit de reparación de emergencia, consulta el vídeo qué herramientas debes llevar en tu kit para emergencias. Echa un vistazo y comprueba que el parche está bien colocado. Monta e hincha la rueda. No olvides que es una reparación temporal y que deberás cambiar el neumático lo antes posible. Ahora ya sabes cómo poner un parche para arreglar un corte en la rueda. A pedalear.